A nombre del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del Instituto Vallartense de Cultura, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta guardia de honor, en conmemoración al fíjese por tercer aniversario luctuoso de Manuel Epe, en un día como hoy, pero de 1984. ¡Gracias! Manuel congeló para siempre el rostro inocente del Vallarta profundo, impoluto y solidario. Eternizó su candor en los versos coloridos que son sus lienzos. Por eso, en cada mirada que prodigamos a sus cuadros, recordamos sus orígenes, nuestras raíces. Por ello, afirmamos que su obra es ícono de identidad. De que han pasado 33 años y sigue vigente la pintura de Manuel Epe, agradecer como siempre que lo sigan recordando. Y me siento muy orgullosa cuando llamo por la calle y me dicen, oye, ¿vas a ver el día de Manuel Epe? O ya vas a ver, ¿qué no lo tengo que decir? Y pues gracias por que influyeron también en eventos cívicos este día. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!